¿Cuántos años tiene el reserva? Desde, bueno, a la venta, desde 1995. Pero el tequila ya se producía antes. Solo que antes, solo lo tomó a la familia. Hasta el 95, en el 200 aniversario de José Cuervo, lo empiezan a sacar a la venta. Yo voy a brindar por acabar el millenario para todas nuestras familias y para las familias que nos están viendo. Y quería dar las gracias a México por el recibimiento que hemos tenido, que estamos viviendo un sueño. Salud. ¡Buenas seres extraños! ¿Dónde estamos, mi vida? Hoy estamos en Tequila. Estamos haciendo la ruta de tequila. Y vamos primero a llenar la barriguita antes de empezar. Sí, estás viendo este vídeo. ¿No has visto el de antes? Antes nos hemos ido a una plantación de arrabe increíble. Y hemos estado ahí con el machete. No te lo puedes perder. Hemos hecho cosas muy increíbles. Así que ahora vamos a llenar la pancita de Carmencita. Así es. Y vamos... ¡Uy, uy, uy! La mosca. La mosca. Y vamos a tomar un poquito de tequila, ¿qué sí? Sí. Y primero a comer, ¿eh? Para llenar la barriga y no tomar tequila así, la barriga llena. ¡Vamos para allá! ¡Vámonos! Nos estaba comentando de dónde viene el origen de la hacienda, porque esta es una hacienda, ¿de acuerdo? Sí, esta es Hacienda La Perseverancia de la familia Sausa. Bueno, ¿qué era una hacienda? La hacienda era la casa del encomendero. Un encomendero era alguien enviado por el rey de España a hacer productiva una región. Entonces, el encomendero era tener su casa y luego tener otras tierras alrededor. Esta parte de la hacienda, la hacienda La Perseverancia es parte también de la otra hacienda que está detrás. La otra hacienda es La Roqueña. Y nos comentaste, antes de seguir, que la familia Sausa es muy importante por aquí porque también es familia tequilera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es toda una dinastía, toda una descendencia desde Don Zenobio Sausa. Y de hecho, el restaurante donde vamos a comer se llama La Cueva de Don Zenobio. Es una cueva muy interesante donde añeja los tequilas y donde añejaba los tequilas Don Zenobio. Hoy día su tazaranieto, Guillermo Sausa. ¡Guau! Pues vamos a comer ahí. ¡Madre mía, qué privilegio! Familia, para que veáis cómo nos cuidamos, yo me he pedido birria, Carmen, se ha pedido bozole, por aquí tenemos carne en su cubo y enchiladas verdes. Que ahora os grabo. Mirad cómo nos sirven la birria. ¡Bárbaro! ¡Ah, chinga, qué rico! Gracias. Gracias. Se veis extraños, yo me he pedido bozole aquí en Jalisco. No lo he probado, me habéis dicho que lo pruebe, así que este es mi platito. Vamos a degustarlo, lo preparo y la cucharada, ¿eh? Un segundo. Ahí. Todo esto, el bozole es el plato preferido de Carmen aquí en México. ¡Ah, muy bien! Como lo sabes, ¿eh? ¡Aprovecho! ¡Qué bueno está! Está buenísimo. Mira qué pedazo de maíz. ¡Está enorme! Está enorme, ¿eh? Exacto. Las enchiladas verdes, todo, todo, todo. Todo, ya está probadito. Y ahora nos vamos a, a ver un poquito. Nos vamos a la hacienda de José Cuervo, que está aquí en el centro, ya a degustar los tequilas. Así que, acompáñanos. ¡Ah, ven, el pasito, el pasito! Los pasitos prohibidos, ¿sabes? De nuevo, de nuevo. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Deléitenos! ¡Venga! Bueno, familia, estamos a punto de entrar en La Rojeña. Estamos en el mero, mero, mero centro de tequila. Y La Rojeña es la hacienda de José Cuervo. Es la más antigua de toda Latinoamérica y también es la más antigua de tequila. Así que vamos a verlo de primera mano. ¡Qué bonito es tequila! Me estoy enamorando de este pueblo. Sí, mirad. Quería que Cris enfocase también la callecita esta. O sea, es preciosa. Hay un ambiente, hoy es domingo, y hay un ambiente familiar y así de amigos muy, muy, muy padre. Y una de las cosas que más me llama la atención, que lo he dicho antes, es que José Cuervo tenga la hacienda en el centro de la ciudad. O sea, tú vienes al centro y la vas a ver. Así es. Nosotros ya tenemos puesta como nuestra entradita y vamos para allá. Desde Sextraños estamos a punto de ver una proyección un poquito relacionada con la historia de José Cuervo y cómo inició todo este proceso. Ya iniciamos el recorrido de Sextraños. Vamos a ver qué nos cuentan y vamos a ver qué probamos. Exacto. La fábrica La Roqueña. Esta fábrica es la más antigua de Latinoamérica. Pues fundada en 1758 por José Cuervo y Valdés. José Cuervo cuenta con dos fábricas más. La segunda, llamada Roqueña II, está en espaldas de esta fábrica. La tercera la encontramos en un municipio llamada La Laza, en los altos de Jalisco. Y esta lleva el nombre de Camichine. Es la más grande y la que mayor que ni la produce. José Cuervo es la ventana número uno en ventas de tequilas. Es la quinta en ventas de bebidas alcohólicas. Y somos la tercera marca más valiosa del mundo. Y frente a ustedes tenemos recolección de coches antiguos. Estos datan de 1920 a 1940. Los dos primeros serán para transportación de la familia. ¿Los de allí, no? Ajá. Ah, huele esto, huele esto, huele esto. Huele súper bien, ¿verdad? Sí. Qué olor, ¿eh? Huele bien rico. Y ahí hay un montón de piñas. Nosotros ya hemos cortado una, pero en otro video, chicos. Eso es cuando el agave ya es gimado. Cuando se retiran todas las pecas en el campo. Más adelante vamos a conocer más sobre este procedimiento. Este agave lleva el nombre de Azul Tequilana Hueve. Es el único con el que se puede producir la bebida de tequila. Ya que en México existen más de 200 variedades de agave. Se fijan, cuando las parten a la mitad no les sale el tequila. Estas tienen que llevar un proceso de cocción en un horno de mambostería. Tenemos 16 hornos de mambostería al frente. En esos hornos le caben de 3 a 5 toneladas de agave. En un proceso de 36 a 38 horas, el agave se coce a 90 grados centígrados y mediante puro vapor de agua. Después de que pasa este proceso, el horno se abre con los que están viendo enfrente para que el agave se coza. Se enfríe, perdón. Al final del tour vamos a tener la oportunidad de probar este agave cocido todo. Aquí justo al lado de los hornos huele fenomenal. Exacto. Justo es lo que iba a decir. O sea, hay un olor dulzón en el ambiente por el agave. Nosotros ya hemos probado el agave cocido cuando fuimos a los campos de agave, de cómo se preparaba el mezcal. Y está riquísimo. Así que tener la oportunidad de al final de este tour volver a comerlo, me encanta. Todo eso que ven salir ahí es el vapor de agua. Después de que pasan las 38 horas, el horno se abre para que el agave se enfríe. Ya que está frío el agave, manualmente lo sacan a esta banda móvil. Esta banda móvil es encargado de llevar el agave a molienda. En molienda lo que va a pasar es que se va a exprimir todo ese agave. Ese jugo se le llama mosto y es el que pasamos a fermentación. Sabe 50 mil litros en cada tanque. Yo nunca había estado en una fábrica tan grande. Vais a ver lo que tenemos delante. Estamos alucinando. La destilación, el cobre la hace parecida a la lluvia. Hay todo el cubo, el cubo de agave, este se condensa y sube. Cuando se condensa sube el vapor y todos los vapores van pasando por estos tubos. En estos tubos se va haciendo la bebida. Contamos con dos destilaciones. En la primera destilación salga un líquido como este. Este se le llama ordinario. Todavía no es un tequila. Se fijan todavía es turbio, todavía no es cristalino. Y todavía es un poco sucio. Este tiene que pasar por una segunda destilación. Este no se puede tomar ya que tiene altos grados de metanol que nos podría dejar ciegos. Por eso es que tiene que pasar por una segunda destilación. Este tequila no se puede comercializar ni vender en México. Porque tiene 37... En México podemos vender solo de 36 a 44 grados. Y este es un tequila de 55 grados de alcohol. El día de hoy, todos ustedes van a poder degustar este tequila. Pero les voy a enseñar la forma correcta de tomarlo. Para que su garganta no les marra. Contamos con más de 2.500 barricas. Todas ellas en proceso de añejamiento. La madera que utilizamos es roble blanco. Tanto roble blanco americano como roble blanco francés. Y José Cuervo tiene un sistema de riego que mantiene húmedas sus barricas. Esto, porque la madera cuando tiene líquido dentro tiende a empezar a absorber. Ya que están húmedas las barricas, la merma o la pérdida de tequila es menor. Así que llevamos este proceso. Tenemos dos categorías de tequila. El tequila 100% de agave y el tequila. La diferencia de estas dos es que el tequila 100% de agave, todo su proceso es de puro agave. A comparación del tequila. El tequila, solo el 51% de su proceso es de agave. El otro 49% es de azúcar. Puede ser azúcar de caña o piloncillo. Este tequila, que no es 100% de agave, lo utilizamos solo para mezclar. Para hacer margaritas, cantaritos, etc. Y el 100% de agave, se recomienda tomar puro o solo, ya que si este se mezcla, pierde sus propiedades. Tequilas en Josecuervo solo contamos con uno. El Josecuervo especial, una botella larga de etiqueta amarilla. Es muy económica, muy de bajo costo, ya que no es un tequila 100% agave. Y de la línea 100% agave, contamos con Centenario, Tradicional, Maestro Dobel, 1800 y Reserva de la Familia. De las clases, tenemos 5 clases. La primera es el blanco. De alambique pasa directamente a botella, no pasa por barrica. El reposado pasa un reposo de 3 meses a 1 año en barrica. El añejo de 1 año a 3 años. Y el extrañejo de 3 años hasta 7 años en barrica. La barrica es la encargada de darle textura, aroma, sabor y color al tequila. Tenemos la quinta clase, esta no está exhibida, pero es un tequila joven. El joven no lo produce cualquier casa productora y es un tequila blanco combinado con un tequila reposado o blanco con añejos. El tostado lo hacemos en las barricas para que este le dé más textura, más sabor, más color y más aroma. En los tostados ligeros, metemos tequilas reposados y blancos. En el tostado medio, reposados y añejos. Y en el tostado fuerte, añejos y extrañejos. El tostado lo hacemos de la siguiente manera. Antes de tapar la barrica, se raspa dentro de ella para sacar a serrino viruta. Se le prende fuego y manualmente se va girando la barrica hasta llegar al tostado requerido. Si ustedes te fijan, cuando prueban un tequila blanco, les da la sensación de un tequila con mucho alcohol. A comparación de cuando toman un tequila añejo, que ya les da una sensación algo más dulce. El olor también es muy característico, ya que huele a vainilla, a chocolate, a comparación del olor de un blanco, que es mucho alcohol. Lo que tenemos frente a ustedes, se les llama estivas a todas las barricas encimadas. Todas las estivas tienen el mismo tiempo de reposo y tienen una papeleta blanca encima. Esta la pone el consejo regulador de tequila, quien es quien da fe y legalidad que el proceso, que ustedes ya conocieron, y el tequila sea el correcto. Bueno, les platicaba que tenemos un sistema de roceo, esto para disminuir la merma. Esta barrica tiene dos pistales, ustedes pueden ver todo lo que se ha perdido. Esta barrica tiene siete años con nosotros, que tiene más merma de lo normal porque le da luz. Y aparte antes de la pandemia se abría para que la gente pudiera oler, ahorita no podemos. Pero lo que le da la luz y que abríamos, el tequila se fue evaporando y la merma se hizo más grande. La merma de una barrica que está sellada y que no se abre, que no le da la luz, solo es del 7% al año. Contamos con barricas de 200 litros, de 600 litros y pipones a los lados con una capacidad de 15.000 a 20.000 litros. En los pipones reposamos tequilas blancos y reposados, ya que su tiempo es más corto de reposo y así tenemos menos pérdidas. Y duró seis meses elaborándolo, lo hizo por el 200 aniversario de casa cuervo. El mural se ve de la siguiente manera, iniciamos de aquí al lado con la diosa Mayagüel. Esta diosa se dice que fue quien descubrió la bebida gracias a un rayo que penetró la planta, la hizo fermentación y gracias a la fermentación nació la bebida. Después tenemos a una familia abrazando a un agave, se dice que la familia veneraba el agave porque todo lo que querían de él les daba felicidad o así que se olvidaran las cosas. Después seguimos con el gimador, el gimador es la persona implicada en quitar todas las pencas al agave. El gimador tiene la palabra gemir, ya que ellos cuando hacen su trabajo les sale un pequeño gemido. No me pregunten cómo es el sonido porque no los he escuchado. Y de ahí, ya que lo que gracias a la cima ya obtenemos la misma o el corazón del agave, como los que conocieron ustedes hace rato. La solución era muy importante que siga en un hoyo en el piso con piedras y adieces. Sí, explícame. Vale, nos acaban de dar el primero de los que vamos a probar que tiene 55 grados. Mira, enseña. Este se supone que aquí no es comercial, solo se puede tomar aquí. Y aquí están nuestros chupitos. De hecho Andrea lo ha visto y ha dicho, uy, ¿por qué tan poquito? Es cierto. Sí, así es. Pero ya hicieron trampa. Y Manu me dio el toble. Ay, no. A ver el tuyo, Manu. Ay, no, mira. No, Carmen me va a ayudar, Dios. De cortecito va a entrar 55 grados. Vale, aquí no tenemos, chicos. Arriba, arriba, abajo, al centro y pa' dentro. El que no ponga. No, bueno, bueno. Ah, pues vamos. Está bueno. Está bueno, está un poco más fuerte de lo normal. Ahí va, va como bajando por la planta. Ah, pero tú habéis bebido trampa. Claro. Ay, Carmen. Carmen. Se te hagan un poco más. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Está dentro, está dentro. Vamos a estar dentro. Pero se tiene que repetir el chup. Uno me calentó por dentro. ¿Cómo? Hay que aprovechar. Pero esto. Mirad lo que traemos por aquí. Este es el reposado. Ah, va, va. Dios. No, este Carmen va a tardar como 8 tragos. Este es tuyo, Carmen. Espérate, yo dije en los puestos, ¿dónde? Es el tuyo, a ver. Es el mío. Dios. Vale, bebés vosotros, luego ya lo pruebo yo. Otro bebé. A ver. Ahí va el segundo. Este es el segundo, miren. ¿Qué le faltó al enfermo? ¡Salud! 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 Está como madera. Sabe mucho a madera. Sí, se llama. Lo cual es un tomo muy guau. Este amaderado está increíble. Yo creo que este tiene más sabor, ¿no? Bueno, me lo estoy bebiendo en los orvos. Parece que es el otro. ¿Sí? ¿El otro? O sea, siento que como que te va a quedar un tipo. Es muy suavecito. Sí, está muy suavecito. Sí, queda, me queda. Todos, todos. Vamos. Hasta luego. Una, dos, tres. No, hasta adentro. Venga, venga. ¡Venga! Al pato se empieza a echar un grito como de Pedro y Juan. Este está muy suavecito. Se nota muchísimo el sabor amaderado. En el olor también. Y no rasca tanto, ¿eh? El primero. Y tiene una diferencia que era más amarillito. Hola, güey. Comidos, este va a ser un tratado. Os voy a enseñar a degustar el tequila. Y ver el tequila de diferente forma. No solo una bebida que emborracha, sino una bebida legal. Pero antes de eso, quiero conocernos un poco de donde nos visitan. ¿Ustedes? Nosotros somos Cris y Carmen. Estamos en México por primera vez. Y en Guadalajara por primera vez. Y también nos dijeron que no podemos perdernos tequila, el dulz y toda la experiencia. Y en la bebida de Valencia, España. ¿Ustedes? Nosotros somos Manuel y Andrea. Trájimos a Cris y Carmen porque nos podían perder la experiencia. Y también para conocer. Estamos de Guadalajara. Ah, se puede ser de campesinas. Sí. Vamos primero a destapar nuestras tequilas. Mira, a ver. Buena luz lo mismo. Vamos a tomar nuestro último tequila, el tequila añejo. El tequila se puede calentar, por eso lo tenemos que tomar del tallo de la copa. Vamos a girar el tequila para desiginarlo. Mira, mira. Y para observar su cuerpo. El cuerpo es la base aceitosa que deja. Este cuerpo se llama corona. Las gotas cortas que empieza a dejar caer se llaman lágrimas. Y las gotas largas que empiezan a caer se les llaman piernas. Este es el cuerpo del tequila. Y con esto pueden identificar cuando un tequila es real o no. Y para hacer otra prueba, para identificar cuando un tequila es real o no. Vamos a tomar una gotita de tequila. Y lo vamos a frotar en nuestra mano. Vamos a oler nuestra mano. ¿Qué me dicen a qué les llega el olor? Ustedes tienen un palpado. A ver, házmelo. Unos granos. Los frotamos en nuestras manos. El café neutraliza el aroma. Así que vamos a neutralizar el aroma en nuestra nariz. Huele muy rico. A ver, el café. Vamos a comer un pequeño trozo de galleta. Esto para neutralizar el sabor de nuestra boca. Y vamos a iniciar tratando nuestro tequila blanco, el primerito, el cristalino. ¿El gatito? Ajá. Vamos a percibir los aromas primarios, secundarios y terciarios de tequila. Para esto, vamos a inclinarla como un poco. Vamos a oler al principio de la copa. Ahí dicen qué olores perciben. Alcohol. Sí, muy fuerte. Olemos al centro, que es el aroma secundario. Aquí ya se empieza a percibir menos alcohol y unos tonos pequeños de, como limón, naranja, cítricos. Olemos al final, aquí ya va a ser más suave. Y se van a percibir los aromas cítricos. Al final. Arriba. Para refusar el aroma. Tienes que poner la nariz arriba. Para refusar el aroma, vamos a tomar la casca de limón que tenemos en nuestro platito. Vamos a presionar un poco para sacar el zumo. Y la vamos a poner al final de la copa, no dentro. No que caiga, sino al final nada más. Y vamos a lo oler al centro. Ya no va a oler al sabor. Es un olor muy delicioso. Ya no huele al sabor. ¡Oh, qué rico! Sí. Si se fija, el aroma del tequila blanco se combina perfectamente con el limón. Y ya no huele al sabor. Esto es la magia del tequila. Y gracias a esto, se dice que la combinación es perfecta, porque este tequila blanco se conoce como tequila cítrico. Este va muy bien con mariscos. Este lo pueden combinar con mariscos. Pues ahora sí, se viene lo bueno. Vamos a degustar nuestro tequila. Pero antes les voy a enseñar una forma correcta de tomar el tequila. Vamos a respirar hondo y vamos a sostener el aire. Ponemos un poco de tequila en nuestra boca. Lo paseamos hacia los lados. Lo vamos a tragar y después exhalamos por la boca. Vale. Vale, paseamos todos juntos, respiramos hondo. Lo ponemos en nuestra boca. ¿Hasta el alcohol? No, un poco. Lo pasean de lado a lado. Lo tragan y exhalan por la boca. Qué diferencia hay. Ya no van a sentir que les tarde su garganta. Aquí están sacando todo el exceso del alcohol. Queda un poco enchilada la lengua, pero la garganta ya no arde. El alcohol se quedó en la boca. No pasó a la garganta. Ustedes cuando lo hagan, cuando vayan a una fiesta o a cualquier lado y les refrescan un show, ya saben cómo hacerlo para no verse tan mal de que les arde y hacer caras. Esa es la forma correcta de tomar el tequila. Sí, sí, sí. Sí, hombre, claro que sí. Salud, salud. Ay, salud, seres humanos. Salud, chicos. Y a toda la mesa ahí. Salud. 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 Ese cuervo pidió una empresa que explorara la copa tequilera, ya que el tequila se tomaba en caballito. El caballito proviene de una... Antes los descendados que tenían haciendas y que andaban en caballo, cargaban con un cuerno o con un caballito. Ellos decían que era para darle de tomar agua a sus caballos, pero era totalmente mentira. Lo que era ese cuernito, ese caballito era para que ellos se tomaran sus tragos, pero lo ocultaban porque todos los días andaban en caballo. Pero de ahí viene la palabra de caballito, de que los hacendados lo creaban para darle de tomar agua a sus caballos. ¿Cuántos años tiene el reserva? Es, bueno, a la venta desde 1995. Pero el tequila ya se producía antes. Pero cuando nacimos. Solo que antes solo tomó la familia. Hasta el 95, en el 200 aniversario de José Cuervo, lo empiezan a sacar a la venta. Te comiste ya tu galleta. Pues yo de la mía no te doy, ¿eh? Yo tengo por aquí. Yo te doy a la mía. ¡Qué amable! También pica. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro tequila reposado. Igual vamos a tomar de la misma manera. Lo vamos a poner lateral para volver a su aroma primario. Vamos a iniciar a la punta de la coca. Al principio. Ya no va a leer tanto alcohol, si se pija. Mucho menos. Ajá. Ya empieza a tener aromas como a canela, anís, a clavo de olor. Olemos al centro. Aquí mucho menos aroma de alcohol. Y ya se empiezan a percibir bien los aromas. Y olemos al final. La más entera que tengan. Vale. Son muchos pedacitos. La vamos a presionar un poco para sacar aroma. La vamos a poner al final y vamos a oler al centro. A mí la canela me encanta. Sí. Sí. Sí, y como algo con este tequila, es muy delicioso el aroma. Claro. Para percibir los aromas, vamos a inclinar un poco y vamos a iniciar con la punta de la coca. También no huele a alcohol. Huele muy dulce. Sí. Súper gusto. Olémos al chocolate, madera. Olemos al centro. Reconcitaba. En el centro ya empieza a tener aromas como a caramelo. Han olido el caramelo. Para mí es un tequila que huele mucho caramelo. Olemos al final y aquí va a ser más jove. Vamos a percibir ya todos los aromas juntos. Vale. Y vamos a ponerlo al final de la copa y vamos a oler. Ya no va a oler dulce. y a volver más como a tequila, a agave cocido. Sí. Ya que vamos a combinar el origen de tequila y tequila que ya tiene en nuestro tiempo para arriba. Esa es la magia de tequila. Ah, la han pasado a otras chicas, la han pasado a otras. Salud, seres extraños. Ah, pues. Tienes un rato. Ahora vamos a agarrar un poco de agave cocido. Vale. Vamos a morderlo y extraer el jugo. Lo mantenemos en nuestra boca, no lo pasamos en el jugo y tomamos un poco de nuestro tequila. Alico, al barrio. Y más rico. Oh, le encanta. Muy rico, ¿verdad? Va a ser muy suave. Carmen sigue. Es que el agave cocido me encanta. Está demasiado bueno. Os voy a explicar, chicos. Yo he cumplido. Aquí lo tenéis, los tres. Bueno, Carmen está cumpliendo. Es que me encanta el agave cocido. ¿Cómo vas tú, hermano? Yo ya creo que el agave cocido me cuesta la rata. ¿Cómo vas tú, Andrea? Te montaré a todas. Más. Bueno, todo tarotito. ¿Qué es lo que me ha hecho? Manuán tiene que ir a la gorra. Es verdad. Y ya vivo. 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 Vamos a levantar toda nuestra copa. ¿Hay que decir algo antes de que yo cierre el brindis o lo hago yo solo? Yo puedo tener un sueño. Yo voy a brindar por acabar el millenario para todas nuestras familias y para las familias que nos están viendo. Y quería dar las gracias a México por el recibimiento que hemos tenido, que estamos viviendo un sueño. Salud. Salud. Y aquí en Tequila y en José Cuervo no brindamos ni por salud, ni por amor, ni por dinero. Se brinda por la buena vida. Que la buena vida es todo esto, más muchas cosas más. Yo les deseo una muy buena vida a todos ustedes el día de hoy. Salud. 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 ¡Yǐíí! ¿Y a mi novia que te diga? ¿Yo también? ¡Se te nota! Yo creo que les haya gustado mucho, chicos, vamos a terminar aquí nuestro catado. Este diploma o reconocimiento es así ser catadores, se lo pueden llevar. Es el único para que de esta historia sea como ustedes quieran. Somos catadores profesionales. Por fin un título que me interesa. Es broma, chicos, estudiate. Bueno, ahora toca lo más difícil que es levantarse. Hay que ser valiente para... Uy, 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 uy. Uy, 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 da todo vueltas ahora. Falta los estandarizos. Sí, ahora ya... ¡Ah, es verdad! Ah, Andrea no se pierde una. Yo me voy con mi diploma, chicos. Cignus catador profesional de tequila. No sé, es extraño, ando un poquito perjudicada, ¿eh? Dios santo, no he tomado tanta tequila desde que una vez rete a mi mamá a tomar tequila conmigo. Yo ando contento, yo ando contento. ¿Tú qué tal estás? Se nota que está contento porque... ¿Y si yo tomo más agradable? Entonces, normalmente, ya con unos tequilas de más... Llevamos seis. Afortunados de decir de todo lo que les va a restar ya, David, de nuestros buenos chistes, comentarios. Ay, no, no. Nos van a hacer sufrir. Sientanse afortunados. Sientanse afortunados. ¿Qué tal estás, cariño? Estoy súper feliz ahora mismo. Suscribíos si estáis igual de felices que yo. Pues, seres extraños. Hemos salido ya de lo que es la cata, de la tienda de José Cuervo y vamos a explorar un poquito porque la verdad hay un ambiente muy bonito por aquí, ¿verdad? Sí, súper lindo. Y hay incluso, pues, juegos, hay un montón de puestecitos. O sea, puedes seguir bebiendo. Se respira felicidad. Sí. Es domingo. Hay un montón de personitas por aquí. Vamos a explorar. Vamos a explorar. CC por Antarctica Films Argentina